Tengo que rendirle homenaje a esta gran mujer. Cuéntanos la admiración que tú sientes, porque para ti la actuación justamente es parte de un sueño. Es que yo no puedo creer que sea tan hermoso y tengamos el privilegio tan grande de poder tener con nosotros a una tiba, una mujer, un mujeronón impresionante entre nosotros, y que puedas verla, tocarla, abrazarla, y que sea una mujer tan sencilla, tan amorosa, tan cariñosa. Una mujer de carne y hueso que ha forjado un camino impresionante. Una familia tan increíble, tan grande, además de tantas mujeres. Es una mujer que admiro y respeto muchísimo, pero además la quiero porque es muy humana, es muy sencilla. Y les decía a tus compañeros que es una mujer que donde se para, en donde llega, llega el sol. Te hace reír. Es una mujer que parece que tiene 15 años. O sea, su forma de ser. ¿Ella fue tu inspiración en esta progresión? Ella es una mujer, creo que podríamos seguir su ejemplo. Claro. Todos y todas podríamos seguir su ejemplo. Porque, te voy a explicar por qué. Porque ha hecho tantas cosas en las que hemos visto en cine, en teatro, en televisión, de toda una era. Y sigue conservando esa humildad, ese buen humor que la caracteriza. Me parece que es el ejemplo perfecto de lo que todo ser humano deberíamos ser. Trabajadores, luchones, no se meten nunca en problemas. Al contrario, siempre es una mujer que trata de mitigar todo aquello alrededor que pueda ser problemático. ¿Qué más puedes pedir de una mujer? Tiene todo, es admirable. Oye, yo en un evento como este, por ejemplo, me convocan a muchas personalidades. Leti Calderón vino con el hijo de tu esposo. ¡Qué belleza! Nos pidió saludar, darle un abrazo. ¡Ay, yo los quiero mucho! Y siempre que nos vemos, nos abrazamos. Por supuesto, claro, claro. Me encanta que seas así, ya digo. Te lo digo de corazón. Claro, no, yo los quiero, los quiero. Yo quiero mucho a esos niños, por supuesto. Y a ella la requiere a respeto, por supuesto. Es importante que lo haya. Para que no haya autolémica, para detenidos. No, ya son muchos años y la gente sabe cómo soy yo. Y eso habla de una madurez también y sobre todo una paz interior, ¿cierto? O sea, cuando uno fluye, deja todo.